El papá Chilo y la mamá Lupe que nos acompaña, bienvenidos. Aniversario de el amigo Román, Román desde San Luis Potosí. ¿Qué anda pedo? No. No me enoja que se emborrache, sino que no invita al güey. Bueno, pues vamos con el chiquito Eterna y familia que queremos dedicarle este tema para los investigados el día de hoy. Uno de los temas que estamos promoviendo en este mes de diciembre, uno de los temas nuevos, nuevos, antes de la música que nos llega, hoy lo tenemos para ti a la manera de sonido súper chato. Así es que, escucha el play y llegó lo nuevo, nuevo del drumbo jalado. Venga, escucha el play. Ahora vamos al centro de la fiesta, vamos a bailar algo de la música rica, sabrosa para ti. Hoy con el Charlie, mañana con cualquiera. Hoy con el Knowledon 2, mejor dicho que nos 장bomo jalados, lo tenemos para ti. Tú, ¿cómo la mañana con elめて? Vamos al centro de la fiesta, centro de la fiesta, vamos a bailar. ¡Viva mi vida! Mi encuentro mi hija Mi encuentro en tus ojos Estás enamorada ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! No sé cómo se quede ¡Ay, jalado! ¡Ahora sí te la jalaste, jalado! ¡Viva mi vida! ¡Ay, jalado! ¡Viva mi vida! ¡Ahí está Liz! ¡Pero no bailas Liz! ¡Viva mi vida! ¡Ese es el gran problema! ¡Y no tienes sentido! ¡Que tú! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! El abenito Juárez, ahí está, oye, para ver la banda Vacancy Emria, para la gente de Querétaro, DJ Kapu, para Kevin, y el Chicas y el Gordo La Voz, ahí está, ahí les va, ahí les va, ahí les va. El abenito Juárez, ahí está, oye, la niña enamorada, para todas aquellas niñas que se enamoran, puede ser un hombre casado, ahí te vale. Para todos y gente del barrio de Ecatepec, ahí está. Eso va, para mi chiquita, enamorada, no sé cómo deseen, es muy bonita. La Autoridad Sonidera, Nicolás Romero. Oye, la niña enamorada, hoy para saludar a Yasmin, de parte de DJ Paco, hoy la presencia de DJ Paco, sí, aquí en cabina, DJ Paco Guacorro, de los DJ y el mascotorro. El abenito Juárez, ahí está, oye, la niña enamorada, no sé cómo deseen, a ver, ahí les va, ahí les va. Vaya, el saludo para el padrino, echele padrino, echele, 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 madrasa, el padrino. Ahí te mocha el matazo mi chavo, órale muchachos Y no te he sentido, que tú me llegaste a la flor Si es tu camino, ya tengo compañeras La parte de mi chico Vaya para Chiva Mayor, Chiva Mayor El monstruo de la internet Así es la Niña Enamorada, la Grupo Calado Con la banda de Carrizal ya presente Carrizal Ahí te mocha mi matazo mi chavo Órale muchachos, órale muchachos Para el Pelón y el Pepe Bienvenido, bienvenido Chavo La autoridad solidera de Nicolás Romero Super Chavo